¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ladol! ¡Ahí está! ¡Ladol, ladol! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Agray! ¡Migual! ¡Todo! ¡Agray! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bauti, por atrás! ¡Hace 1 aquí! ¡ÉxUM! Carísimo... ¿ scansion estamos, vosotros? ¡Van,an! ¡Fuera, way up! ¡Van! 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 ¡Vale! No sea algo. ¿No puede para eso? ¡Ya, Jocos! ¡Jocos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Ahí, quieto. Ahí, quieto. A tu, a tu. El Rami. Segundo. Sai, sai, sai. Bien, el brazo. Mateo. Bien, Mateo. ¡Arcos! 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 ¡Dale! ¿Qué la hace rayo? Arcos. ¡Bien! 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 ¡Vamos, Real! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Bien, Agu! ¡Bien, Virre! ¡Firme! ¡Bien, Virre! ¡Guarda! ¡Bien! ¡Bien, Virre! ¡Guarda! ¡Bien! De la anterior, de la anterior. ¡Vamos, Real! ¡Vamos, Real! ¡Vamos, Real! ¡Bien, bien, Joco! ¡Vuelta, Vuelta, Vuelta, Vuelta! ¡Dale! ¡Va tú! ¡Bien, Aungi! ¡Toma! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Aúl! ¡Espide! ¡Volta, Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta no importa! ¡Vuelta, Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! No te formaron. Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila, Camila 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Me mandé un moquito recién ¿Qué es eso? Sin querer corté el video ¿En serio? Sí ¿Pero cómo? La apreté sin querer, vos lo dices así para girar el coche ¿Sí? Sí, la apreté, sí La uní Sí Pero bueno, ya no sé ni cuánto va el partido ¿Ah, de tiempo? Sí 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 Ah, puede ser Ah, viene ahí a cumplir, mamá ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!